Ya hemos estado visitando las comunidades que pertenecen al Cantón Santa Isabel y también las comunidades que pertenecen al Cantón Girón para invitarles a participar de un programa educativo que se llama EFJA, que es Educación Básica para Jóvenes y Adultos. Es específicamente para aquellos que no han terminado la escolaridad, es decir, la educación básica. Este es un programa que sigue una secuencia. Hemos terminado ya los programas que son alfabetización y asimismo como en la escuela tenemos varios grados o ahora se llama cursos básicos, de primero a séptimo de básica, aquí mismo se hacen pero por módulos. Entonces hemos cubierto ya el módulo 1 y el módulo 2, ahora vamos para el módulo 3. Es por eso que estamos en el programa invitando para que aquellos que ya hayan asistido a estos dos módulos también tienen la oportunidad de poder seguir el módulo 3. Son las personas de 15 años en adelante. Pueden participar jóvenes, adultos, para que el programa se pueda cubrir. Puede haber un número base de 30 participantes como mínimo inscritos. Para que el programa y el centro EFJA se abra aquí mismo en Girón. Sí, lamentablemente no se podría abrir el centro EFJA aquí en Girón, porque de planta central nos envían un número máximo de 48 personas. Entonces basándonos a las experiencias anteriormente, hemos podido cubrir un máximo de 30 nosotros. Entonces esa es la base que nosotros como docentes ponemos para poder inscribir. Las clases igual se darían en un centro, en una institución educativa. Anteriormente una compañera pertenece aquí mismo a Girón, mencionándola, Dianita Chiñín, ella dio lo que es alfabetización. Entonces cabe recalcar que para las personas que asistieron al programa de alfabetización están abiertas las inscripciones para que entren al siguiente módulo, que es el módulo 3, ya que lamentablemente por no haber participantes en el módulo 2, no se pudo abrir aquí en Girón, entonces ahora nos han solicitado que se haga la apertura aquí en Girón. Tenemos abiertas las inscripciones desde el 3 hasta el 30 de julio. Los requisitos que necesitamos es una copiecita de la cédula, y también tenemos los números de teléfono para que se puedan comunicar, que es el 097-914-5571 o al 095-96-1085, 097-916-4399.